La familia extendida de la IBEVA IMEX Nuestra misión es adorar a Dios, conectar con otros y servir a ambos ¡Nosotros somos servicados! Ahora, acompáñenos con una alabanza Jesús es el Consolador La fuente de esperanza eres tú Luz en la oscuridad Jesús, luz en la oscuridad Jesús, verdad que te alumbrará La fuente de la luz de Jesús Vino y murió, resucitó Las cadenas rompió, la muerte venció Cristo Jesús, viviendo en mí Roca eterna, confío en ti Mi sola luz, que para el mundo brillará Resucitó, mi dulce amor Trajo perdón, mi doy temor La esperanza, para aquel que respirará Canta de la luz, que espero en ti Jesús, esperanza del mundo es Jesús, es el Consolador La fuente de esperanza La fuente de esperanza eres tú Jesús, luz en la oscuridad Jesús, verdad que te alumbrará La fuente de la luz, que eres tú Mi miedo y murió, resucitó La escena rompió, la muerte venció Cristo Jesús, viviendo en mí Roca eterna, confío en ti Cristo la luz, que para el mundo brillará Resucitó, Dios de amor Resucitó, Dios de amor Rando perdón, quito el tiempo La esperanza, para aquel que recibirá Dios creó en ti Mi miedo y murió, resucitó Mi miedo y murió, resucitó Las cadenas rompió, la muerte venció Amén Cristo Jesús, viviendo en mí Roca eterna, confío en ti Cristo la luz, que para el mundo brillará Resucitó, Dios de amor Rando perdón, quito el temor La esperanza, para aquel que recibirá Mi miedo y murió, que para el mundo brillará La esperanza, para aquel que recibirá Arte venció Esperanza para aquel que recibiera. Dios creo en ti, Dios creo en ti, Jesús dispensa a Dios, Dios creo en ti, Jesús dispensa a Dios, Dios creo en ti. ¿Dónde clavaste tu estaca y qué es lo que vas a hacer ahora que estás regresando de Ejes? Ok, yo clavé mi estaca en los mensajes, especialmente cuando hablaron de que nosotros somos, en primer lugar, somos embajadores del cielo aquí en la tierra, representantes de Dios en la tierra. En segundo lugar somos reyes y sacerdotes, en tercer lugar. Y en cuarto ministros y todo lo debemos de usar para la gloria de Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Entonces donde yo clavé mi estaca es en eso, prepararme para que en un futuro si Dios quiere ponerme como pastor o misionero, Él haga lo que sea su voluntad, pero poder establecer el reino de Dios en todo el universo por lo que Dios quiere hacer en mí. Quiero prepararme, quiero seguir discipulando a mis discípulos, que tuve la oportunidad de estar con ellos, incluso en la misma casa. Y pues, quiero prepararme porque es lo que vale la pena solamente. Lo que me encanta de Ejes es, pues, era como que voltear y ver a Diego por allá con su equipo. Diego, ¿verdad? Y así como de que lo abrazaban y querían, querían ir para acá y así. Pero luego veía a Redding también, así es que despedida y saludos y abrazos. Y la verdad, o sea, Redding ya lo hemos visto varias veces, vivía en seriecito y todo. Pero verlo como que ahí, pues, hizo amigos, hizo así, dejes, de verdad te llevas amigos, hermanos y hasta sientes feo de ya no te voy a ver, ¿no? De hecho, a, no sé, creo que a Dana, una chica la estaba convenciendo de, vete conmigo, yo te presta ropa, yo digo, ¿qué eres de Monterrey? Y yo, no, pues, ¿cómo? No sé, nada que ver, ¿no? Pero estaban bien emocionados todos, ¿no? También escuché ahí, tuvimos a Cami en la clínica. A mí no me gusta trabajar en equipo, no, odio. Ya sabes cómo es Cami, pero después hoy ya estaba, ya ni regresó, ya nunca la volviste. La otra es Dari también, ¿no? Dari ahí soñó, no sé cuántos amigos, ¿verdad? Andaba como, andaba como pez en el agua y eso me lleva el corazón, o sea, que venga y que se lleven eso, ¿no? Tal vez las ganas de regresar, no sé, Diego, ahorita sí me gustaría escuchar a Diego, a Reni, a ver qué les pareció esta experiencia, porque a veces preguntaba así como de, ¿sabes a dónde vas? No sé, pero voy, no, o sea, pero ahora que ya vivieron ejes, quisiera escucharlos, ¿no? Sí, pues estoy muy feliz de todos los que vienen en este autobús, porque pues sé que se llevan mucho aprendizaje, muchos amigos, muchos hermanos, y sé que algunos recibieron el visto y que eso nos quedó muy feliz. Y pues Emilio también me sorprendió verlo ahí arriba en el escenario. Ay, a mí también, ya sé, sí. O sea, que siempre lo vemos los domingos, pero este, pues esta vez en el concierto fue así de aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En ese mensaje me quebré con Flor y Alfonso por el hecho de que sentía realmente que Dios, pues, me estaba, pues, hablando muy directamente. Entonces fue ahí en seguir el llamado que, pues, él me estaba poniendo. El llamado de ser, bueno, de en un futuro llegar a ser esposa de pastor. Entonces, bueno, más que nada ese y, pues, claramente estar en un ministerio, pues, sirviendo a Dios. Y ahí, bueno, me había levantado, que no era necesario. Pero después dije, ah, ok, o sea, como, pues lo tengo que hacer. Sobre todo porque en esta ocasión, pues, ya es mucho más específico lo que, los pasos que tengo que hacer. En primer lugar, pues, tengo que seguir discipulándome porque quiero discipular. O sea, tengo muchas personas en mente o que tengo en mi corazón que quiero discipular a esas personas. Y me quiero asforzar muchísimo por ellas. Les comparto si lo saben. Pues que yo quiero tener hijos físicos. Pero, pues, en primer lugar tengo que tener hijos espirituales. Y yo quiero seguir creciendo primero en lo espiritual. Mis capitanes me dijeron que estaban muy orgullosos de mí. Y que, la verdad, que ellos se sorprendieron muchísimo porque, pues, yo tenía... O sea, que ellos querían verme como capitana. Y personas de mi equipo también me dijeron que agradecían mucho que yo hubiera estado en su equipo. Y, pues, entonces, hablando con Gloria y hablando con Flor, pues, yo digo que estoy dispuesta a venir el siguiente año. Y a todos los años y a todo lo que Dios quiera, de la manera en la que Dios quiera. O sea, a lo mejor a veces no lo que yo esperaba, pero siempre con la mejor actitud. Y siempre estar preparada para lo que Dios necesita y vivir su usada. Entonces, pues, ya sea como capitana o como está o a lo mejor como campera, pero... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡¿Qué tal? ¡Qué bien que están conectándose con nosotros! Bienvenidos a la FEVIMX, la familia extendida en línea de la IBEVIMX, una iglesia increíble. Y hoy es un domingo súper especial por dos razones, los ojos correctos y hay mensajes tan confusos. Y ser soltero puede ser confuso. Consejeros y personas que hablan de este tema de noviazgo, matrimonio, pero todos están de acuerdo que la decisión más importante de tu vida, no es la carrera que estudies, es la persona con quien te cases, porque literalmente te va a hacer, te va a edificar o te va a aplastar y te va a destruir. En vez de seguir los consejos de hombres, de amigos, de TikTok y de Netflix, Si vamos a abordar esta decisión tan importante, yo creo que lo sabio sería buscar el que creó el matrimonio y que te ama tanto que envió a su hijo a morir en la cruz y tres días después resucitar por ti. Ahora, en 1 Corintios 7, vamos a la palabra de Dios. 1 Corintios 7, todo el capítulo son consejos que tienen que ver con relaciones. Y Pablo nos muestra, y esta es una frase que vas a quedar escribida, ok, escriban esto, Casarte no es tu propósito de vida, ok, casarnos no es nuestro propósito de vida. Juan el Bautista, que preparó el camino para Jesús, nunca se casó. Pablo, que escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento, no estaba casado cuando estaba sirviendo a Dios. Ahora, algunos dicen que parece que él era casado y después se tuvo que haberse divorciado porque para ser parte del Sanedrín tienes que estar casado y no sabemos. Lo que sí sabemos, nunca está casado cuando nosotros lo conocemos. Jesús, que era el Señor mismo, nuestro Salvador, nunca se casó mientras que estaba en la tierra. Todos ellos vivieron sin pareja. Y 1 Corintios 7, 7 y 8, lo dice así, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, sin pareja. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ahí está diciendo, ser soltero es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dicen al escuchar esto, ¿alguien quiere intercambiar regalos? Por favor, esto no suena como un gran regalo, no se siente como un regalo. Dice, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. 1 Corintios 7, 35, lo dice, esto lo digo para vuestro provecho. Ok, que mejor quédate como yo. Lo digo para tu provecho. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Y para que, aquí viene, sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, un soltero puede acercarse al Señor y vivir totalmente devoto a Él, sin impedimento, sin limitaciones de un cónyuge, de tener que agradar a una pareja. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en esencia? Que estar casado, estar casada, no es tu propósito de vida. Tu propósito de vida, escríbanlo, tu propósito de vida es vivir en devoción total para Jesús. Ese es tu propósito de vida. No es buscar la persona correcta, es ser la persona correcta. Es te cases o no te cases. Ser la persona correcta. Ahora, por ello, vamos a ver tres cualidades que necesitas antes de casarte. Para ser la persona correcta, necesitas tener seguridad en Cristo, necesitas tener fortaleza de carácter, y necesitas estar plantado en comunidad. Seguridad en Cristo, digan seguridad. Fortaleza de carácter, digan carácter. Y plantado en comunidad, digan comunidad. Ahora, bien, vamos con el primero. Para ser la persona correcta, necesitamos estar seguros en Cristo, tener seguridad en Cristo. ¿Por qué es importante? Porque si quieres terminar casado y feliz, empieza soltero y seguro. Si quieres terminar con una relación bendita por Dios, no busques que esa relación te haga sentir pleno, te satisfaga. Primero hallamos plenitud, satisfacción y seguridad en Cristo. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Primero hallamos plenitud, satisfacción y seguridad en Cristo. La relación no me va a hacer sentir pleno. ¿Has salido con una persona insegura? Porque estamos hablando de seguridad en Cristo. ¿Verdad? Oye, ¿me gustas? ¿En serio? ¿Qué te gusta? ¿Dónde estabas? ¿Quién te manda un mensaje? ¿Por qué la ves? ¿Quieres estar con Él, verdad? ¿Ya te hartaste de mí? Sí, pues ahora sí, no estaba harto de ti hasta que me hiciste todas estas preguntas. ¡Ya me estoy hartando! Ahora, cuando se trata de relaciones, y por esto es importante seguridad en Cristo, porque cuando se trata de relaciones, la gente insegura necesita más y se conforma con menos. Por siempre necesitar afirmaciones externas, entonces busca significado en su noviazgo. Y tienen que tener a alguien, el que sea. Así que se conforman con el primero que se pone en el camino. Aunque sea un sinvergüenza, no importa. El primero disponible, me la agarro. ¿Por qué? Necesito un novio, si no, no estoy pleno. Y como son inseguros, le ahorcan a unas buenas personas hasta que esa persona aún buena termina abandonando a esta persona insegura. Y ahora es más insegura todavía, y es un ciclo vicioso. Déjame ilustrarlo con algunas citas famosas de amor de películas. Obviamente no podemos estar sin The Notebook, el diario de una pasión, donde Noah le dice, no importa lo que suceda con nosotros, cada día contigo es el mejor día de mi vida. Ay, ¿cuánto? Dice, ay, qué bonito. Luego tenemos a Rose del Titanic. Dice, nunca me rendiré, lo prometo. Justo cuando lo suelta al pobre Jack, que sí había lugar en la puerta. No me digas que no cupo. Claro que cupo. Bueno, luego tenemos al más famoso. Y este es el que más quiero enfocarme. Una de mis películas favoritas. Jerry Maguire. Donde el personaje de Tom Cruise le dice a la chica al final, me completas. Y ese es el problema. Esa es la mentira que el mundo y Hollywood nos vende. Me siento incompleto a menos que te tenga a ti. Tú me completas. No es cierto. El matrimonio no te completa. Solo Cristo te completa. Y Pablo lo dice en Colosenses 2, 9 y 10. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en ella. No, en él, Cristo, Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Cristo. Donde quiera que te vayas, tú escuchas lo contrario a eso, a lo que dice la palabra de Dios. Hay un mensaje culturalmente predominante que dice que no eres feliz sin tu alma gemela. Eso es mentira. Y aún en la iglesia puede ser que sin querer se mande una señal a veces equivocada, que no estás completo hasta que te cases o que eres un miembro tercer mundista o cristiano tercer mundista menos que estés casado. Y no, y no. El diablo definitivamente te quiere mentir y vender la mentira que algo está mal contigo si tú no estás con alguien. Si tú no estás casado, tú estás dañado. Algo está mal contigo. Así que si nadie te lo ha dicho, déjame recordarte hoy, en Cristo, tú estás completo. En Cristo, tú tienes gran valor. Tú no estás dañado. Tú no estás incompleto. Tú estás entero. Y eres tan valioso que Dios mandó a su único Hijo a morir en la cruz para salvarte a ti. Porque quiere pasar la eternidad contigo. Prefirió morir que vivir sin ti. Tú tienes un valor indescriptible. Tú eres entero y valioso en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos, vamos. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Así es. Amén. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, tú eres valioso. Tú eres increíblemente valioso. Por eso, no tienes por qué bajar tus estándares. No regatees tus valores. Solo porque ves que como que ya se está pasando el tren, entonces necesito ponerme en descuento. No, no, no. No te conformes. No intercambies tu cuerpo por, según lo que dice, amor. Que no es amor. Es pecado. Y es mancha. Y es mancha. Está tomando algo, te está tomando a ti súper valiosa y te está tratando de manchar y tratar como si fueras pirata de tepito. No, tú no tienes que bajar y regatear tus valores, bajar tu estándar, conformarte con el cualquiera. Como dice la gran teóloga y hermana en Cristo, Beyoncé. Ay, 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 ay. Me sentí hereje de decir esas palabras. Pero como dice su canción, if you liked it, you should have put a ring on it. Si te gustó, debiste ponerle un anillo. Así es. Y eso lo sacó el famoso dicho, sin anillo no hay palillo. Ah, caray, perdón, perdón. No, así no va. Así es, así no va. No, sin anillo no hay palillo. No, no. No, hijos, eso salió peor. Sin anillo no hay preservativo. No, 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 no. Bueno, es verdad, es verdad, pero no, así no va. ¿Cómo? Sin anillo no chillo. No. Sin anillo no hay castillo. Ahí está, ahí está. Hijo, eso se puso muy mal, muy rápido. Disculpen ustedes, disculpen ustedes, no me acordaba cuál era y me confundí, me confundí. Ahora, no soy una media naranja buscando a media naranja para ser una naranja entera. No soy una fracción. El número uno es un número entero. Yo soy entero en Cristo. Soy completo en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, estamos viendo, la gente insegura necesita más y se conforma con menos. Aquí viene la otra parte. La gente segura necesita menos y espera más. Tus estándares suben. No te conformas con lo que sea. Cuando eres seguro en Cristo y seguro en tu llamado y tu visión de vida, y por eso vamos a ver próximamente, terminando esta serie, el diamante de la vida, y vamos a tener el retiro familiar para ver tu razón, tu visión de vida, por qué Dios te puso aquí y cuál es tu llamado, porque cuando eres seguro en Cristo y tu llamado, eso es atractivo, eso atrae, eso hace que la otra persona, wow, me gusta, porque es seguro. A nadie le gusta estar con una persona insegura, no es atractiva, Gloria fue atraída a mí por mi seguridad en Cristo y por mi llamado. Yo no era seguro en mí mismo, soy una persona sumamente insegura, pero estaba seguro de lo que Dios quería para mí y estaba alineado con lo que ella quería. Y eso fue lo que hizo que ella fuera atractiva para mí, ella sabía lo que quería hacer con su vida y queríamos los dos la misma cosa. Había seguridad en el llamado de Cristo, así pudimos llegar de esto y dices, wow, cómo pescaste a una chica tan increíblemente hermosa. Pues por estar seguro en Cristo, por saber nuestro llamado y gracias a Dios, esto nos ha llevado a estar con esto. Y esta es nuestra foto familiar más reciente, donde tenemos la bendición de tener este legado espiritual hasta ahora y sé que más nietos vienen camino. Y de hecho, pues William y Valby esperando a bebé y estamos bien emocionados por eso. Entonces, el propósito no es casarse, nuestro propósito no es casarnos, es llevar una vida totalmente devoto a Jesús. Entonces, ¿cómo hago la persona correcta? No, 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 mejor sé la persona correcta. Y para ser la persona correcta necesitas estar seguro en Cristo. Número dos, fuerte en carácter. Es común pensar, bueno, ahorita estoy joven, entonces me voy a divertir todo lo que pueda ahorita. Y después le entro con seriedad a las cosas de Dios. Después intento esta cosa de la iglesia y Jesús y el ministerio. Pero déjame decirte esta frase y escríbala. Es muy importante esta frase. No construyes una vida de justicia sobre un fundamento de pecado. Es un fundamento que te va a hacer caer todo. Es débil. Es no sirve de nada. No construyes una vida de justicia sobre un fundamento de pecado. Lo que haces hoy importa. ¿Y por qué? Porque impacta mañana. Ya, joven, desde ahora, como ya vimos, el matrimonio es un pacto en donde un pacto es algo que se sella, se consume con el derramamiento de sangre. Dos vírgenes y con ese derramamiento de sangre se ha hecho un pacto hasta que la muerte nos separe. Lo que haces hoy importa. Entonces necesitamos ser fuerte en carácter. Ahora, ¿cómo se ve un carácter fuerte? Pues hay mucho que se puede decir. Pero me gusta este versículo porque creo que Pablo le resume unas seis cualidades muy buenas en lo que él dice a Timoteo. Donde dice, pues ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo. Lo dice en 1 Timoteo 4.12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces busca estar totalmente devoto a Jesús en estas seis cosas y tendrás un carácter sólido y fuerte y duradero. Y tú quieres practicar tener ese carácter antes del matrimonio para que en el matrimonio sigas exhibiendo estas cualidades de carácter. Totalmente devoto a Jesús en tus palabras, palabras de vida, palabras que edifican, palabras que de gracia, dan gracia, no aplastan y cortan a la otra persona. Totalmente devoto a Jesús en tu conducta, tus hechos, lo que haces, que demuestre esa devoción a Jesús. Totalmente devoto a Jesús en tu amor, en tu amor, cómo tratas a otras personas. Los juzgas, le echas o cubres y perdonas, porque eso es lo que hace el amor. Totalmente devoto a Jesús en tu espíritu, tu actitud, tu corazón, tus motivos, que siempre estás buscando llevar tu vida y tu matrimonio, tu noviazgo hacia el reino de Dios, buscando primeramente el reino de Dios. Totalmente devoto a Jesús en tu fe, no solo creer, sino tu fe es confiar en Dios y obedecer sus palabras. Lo que Él me dice, lo hago, eso es fe y totalmente devoto a Jesús en tu pureza, o sea, tu integridad sexual antes de casarte. Porque la tentación sexual es real, tanto para el soltero, para el novio, como para el casado. Tenemos que luchar con la lujuria en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y si tú piensas que el matrimonio lo resuelve, estás mal. No, si tú tienes problemas con lujuria antes y después te casas, simplemente vas a seguir con problemas de lujuria, pero con un anillo en el dedo. Tú tienes que rendir tu lujuria, tu tentación a Jesús. Tienes que sanarte, sanarte de tus adicciones impuras, sexuales, y desarrollar bien tu carácter en Cristo antes de llegar al matrimonio. Porque si quieres casarte con alguien de carácter sólido y fuerte, tú primero tienes que desarrollar un carácter fuerte. Porque tú no atraes lo que quieres, atraes quien eres. Y con la ayuda de Dios, vamos a ser personas seguras en Cristo y fuertes de carácter. Número tres, necesitamos estar plantados en comunidad. Si tú quieres una relación fuerte que honra a Dios, todo depende de tu comunidad. Yo, si me voy a juntar con una pareja que se quiere casar y está pensando, oye, pues, ¿qué piensas en nuestra relación? Lo primero que hago es ver a sus amigos, ver a sus amigos, ¿verdad? Si tú llegas a una boda, nada más checa a quiénes eligió para ser damas de honor, a quiénes eligió para ser sus best men, sus amigos del novio, y te vas a dar cuenta del porcentaje de éxito que ese matrimonio va a tener. Todo depende de tu comunidad. O sea, tú serás como con quien te juntas. Si antes en tu fiesta de soltero, despedida de soltero, despedida de soltera, vas a un lugar de striptease, tú vas a ser como con quien te juntas. O si lo pasas en la iglesia con personas que oran juntos, leen la Biblia juntos, tú serás como con quien te juntas. ¿Te estás juntando con demonios o te estás juntando con hijos de Dios? Tú serás como con quien te juntas. Aquí viene una frase demasiado importante, porque estés soltero o casado es lo mismo. Es verdad. La fortaleza de tu comunidad moldeará la calidad de tu matrimonio. Muéstrame tus amigos y te muestro tu futuro. Muéstrame tus amigos y te muestro tu futuro. Y algunos en nuestras iglesias necesitan escoger mejor con quienes se juntan. Escoge mejor con quien te juntas. Jamás ha funcionado de que alguien espiritual se junta con alguien carnal para jalarlo. Así no funciona. Si te juntas con el carnal, serás carnal. La única forma para cambiar el carnal es mostrar que mientras eres carnal, estás solo. No tienes mi amistad. Si quieres mi amistad, tú tienes que estar en Cristo, persiguiendo el corazón de Dios. Porque yo estoy buscando el corazón de Dios y solo me junto con otros que están buscando el corazón de Dios. Para encontrar mi amistad, tú primero tienes que ser amigo de Cristo. Así debería ser tu nunca te juntas con alguien carnal para jalarlo hacia Cristo. Te juntas con Cristo y con gente que ama a Cristo y el carnal que está solo, aislado, se da cuenta. O cambio y busco a Cristo para tener amigos o me voy totalmente al mundo y vivo como el hijo pródigo, comiendo entre puercos, viviendo con demonios en lugar de una santa comunidad que es la iglesia. Proverbios 13.20 Escúcheme bien, ustedes jóvenes sobre todo que se están juntando con necios. La Biblia no dice que los necios serán quebrantados. La Biblia dice que los que se juntan con necios serán quebrantados. Así que si tú quieres una vida quebrantada, rota, totalmente devastada y destruida, júntate con necios. Parece que David, mucho dicen los salmos, que el necio prospera, los inicos prosperan, pero les espera destrucción. Si no en esta vida, en el tribunal de Cristo. Pero los que sí son quebrantados, dice la Biblia, son los que se juntan con ellos. Entonces, elígete en tus amigos. Dios, plántate en una comunidad santa y buena, porque la fortaleza de tu comunidad moldeará la calidad de tu matrimonio. Muéstrame tus amigos y te muestro tu futuro. Y por eso un tip. Busca un matrimonio que exhibe la clase de matrimonio que tú quieres. Checa quién tiene un matrimonio que se ve como el que tú quieres y júntate con ellos. Hazles preguntas, imítalos. Precisamente el pastor Craig Gershield da su propio testimonio que había una pareja cuando apenas se casó con Amy, su esposa, se juntó con otra pareja. Y se escogieron una pareja y porque eran ejemplares y querían una vida, un matrimonio como ellos. Y dice, lo primero que nos enseñaron era cómo pelear. Y se fue raro porque nunca les veía pelear necesariamente, pero ellos nos enseñaron que tienes que pelear justamente. No es que si vas a pelear, vas a pelear. Pero hay una gran diferencia entre pelear justamente con reglas y pelear sucio. Porque si nunca peleas con tu novio o tu pareja, nunca vas a tener una relación profunda. Aún en la iglesia. Si tú no has peleado con alguien, tú no tienes una relación profunda con esa persona. Está en la superficie. Si quieres tener una verdadera amistad, tiene que ver roces. Y luego tienes que aprender a resolver esos roces bíblicamente. Y entonces tu amistad crecerá en profundidad. Aprende a divertirse, dijeron. Tienes que aprender a divertirse. Salir en citas. Salir, divertirse. Si no te diviertes seguidamente, te vas a amargar. Te vas a tener una vida aburrida. Vas a decir, esto de matrimonio es aburrido. Y tienes que encontrar intimidad. Intimidad bíblica y santa. Porque si no hay intimidad, se va a acabar. Intimidad no es nada más física. Intimidad también son pláticas difíciles. Y ahí está el problema. Algunos hombres y algunas mujeres no les gusta tener pláticas difíciles. Pero si tú no sabes escuchar crítica positiva en amor de parte de tu pareja, entonces tú vas a destruir lo que tienes. Tienes que saber escuchar, tienes que saber evaluar y aceptar lo que te están diciendo. Y agradecerlo. Eso crea intimidad. La vida que tienes es un resultado de con quiénes estás. Uf. Uf. Algunos dicen, wow, pues no me gusta la vida que tengo. Tal vez el problema es porque con quién estás. A lo mejor ese es tu problema. Con quién estás. La vida que tienes es un resultado de con quiénes estás y con quiénes te juntas. Por eso los cristianos no pueden andar con inconversos. Es en contra de la palabra de Dios. Es pecado. Y cien de cien parejas que están casados ahorita con un inconverso o una inconversa, te va a decir, no vale la pena. Porque el cristiano pierde 99.9999 veces. Y Cristo, Pablo, o sea, Dios por medio de Pablo lo dijo. ¿Cómo puede haber luz y oscuridad juntos? O sea, ¿cómo vas al registro civil? Y dice, me quiero casar con este esqueleto, este cadáver. Dios no une matrimonios entre cristianos, sus hijos y los hijos del diablo. No los junta, no los une, no reconoce sus matrimonios. ¿Sabes por qué? Porque estás vivo o viva con alguien que está muerto. No existe, aunque está vivo en persona, no ha pasado de muerte a vida. Sigue muerto espiritualmente, está muerto. Entonces, Dios no bendice y Dios no reconoce estos matrimonios entre alguien vivo y alguien muerto. Entonces, por eso es tan importante desde el noviazgo que no andes con un inconverso o un inconversa. Es, está muy mal. ¿Cómo puede haber justicia e injusticia en conjunto? Imposible. ¿Cómo puede Cristo ser mejores amigos con el diablo? Pero, con Satanás, no se llevan. Por eso, primero debes buscar convertirte en alguien seguro en Cristo, fuerte de carácter y plantado en comunidad santa, que es la iglesia. Para que luego puedas buscar a alguien que está seguro en Cristo y lo reconoces porque atraes quien eres. Y buscas a alguien fuerte de carácter y alguien va a saber que está plantado en comunidad contigo. Y de esa manera se van a casar seguros en Cristo. Los dos fuertes de carácter y los dos plantados en comunidad. Ese es el tipo de relación que va a tener gran éxito. Es simplemente caminar hacia Jesús. Camina hacia Jesús. No estés buscando pareja. Busca a Jesús y camina a Jesús. Y nada más te importa Jesús. Camina a Jesús. Fíjate en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Aprende la palabra. De repente, de vez en cuando, checa si alguien más está caminando contigo hacia Cristo. Y órale. Wow. Y buscas a alguien chulo. Alguien chula. Sí, sí, sí importa. No es que eres alguien feo. Porque cuando están peleados y se quieren matar, lo que te va a tener es, bueno, mínimo eres chulo y por eso no te mato. Mínimo eres chula y por eso te tolero. Entonces, si busca a alguien que te atrae, es importante que sea atractivo para ti. Y todos tienen diferentes gustos. Entonces, mientras que estás caminando a Jesús, te estás fijando de repente en los que están al lado de acá. Y entonces, oye, me gusta cómo. Y entonces, te acercas un poquito más y más. Eh, qué onda, cómo estás. Ah, bien y todo. Y tú y de repente, pues ves, ¿estás seguro en Cristo? Sí. ¿Tiene el carácter fuerte que Dios quiere? Pues sí. Está plantado en comunidad. Entonces, se toman de la mano. Y ahora están caminando juntos. Y dices, oye, yo creo que podemos servir a Dios mejor juntos que separados. Y entonces, siguen caminando. Vas caminando en el altar. Llegas al altar. Te casas. Haces un pacto. Y sigues caminando. Y sigues caminando más allá del altar. Porque saben que su propósito en la vida no es casarse. Es llevar una vida totalmente devoto a Jesús. Así que tu versículo de matrimonio será Salmo 34, 3, que dice, engrandeced a Jehová conmigo. Vamos a los dos, engrandecer. Podemos engrandecer en nombre de Dios juntos, mejor que por separados. Entonces, sigues caminando. Engrandeced a Jehová conmigo. Y exaltemos a una. ¿Qué significa? Juntos. Exaltemos juntos su nombre. Porque nuestro propósito no es casarnos. Es llevar una vida totalmente devotos a Jesús. Y creo que tú y yo queremos hacer lo mismo. Y podemos ayudar a otros también. Llevar una vida totalmente devotos a Jesús. Con nuestro ejemplo. Así que, pide a Dios en este momento. Por favor, analízate. Vamos, cierren sus ojos. Vamos a pedir a Dios. Pide a Dios. Dios, ayúdame. Analízame. Busca. Analízame mi corazón. Busca dentro de mí. Obra en mí. Dile a Dios. Dile ahorita. Obra en mí. Que pueda desarrollar seguridad en Cristo. Que puedo desarrollar un carácter fuerte. Y que puedo yo estar plantado en una comunidad santa que te agrada a ti. Que se centra alrededor de ti. Dios, busca. Ayúdame. Analízame. Obra en mí. Yo quiero tener esa seguridad en ti. Yo quiero tener ese carácter de ti. Y yo quiero estar plantado en tu comunidad. Si es así, levanta tu mano. Si es así, levanta tu mano. Levanta tu mano. Escríbelo en el chat. Levanta la mano. Sí, yo quiero. Dios, escribe. Analízame. Trabájame. Trabájame. Obra en mi corazón. Obra en mí. Ahora, mientras que ellos están orando. Ahora, mientras que ellos están orando. Dios, a morir en la cruz. Si lo recibes. Hay una diferencia entre creer y recibir. Muchos creen. No todos han recibido. Pero si lo recibes. Entonces, tú recibes vida eterna. Tú pasas de muerte a vida. Naces de nuevo. Naces en Cristo. Porque Él manda su Espíritu Santo entrar en tu corazón y vivifica tu espíritu que estaba muerto. Y ahora tienes un espíritu vivo. Tienes vida eterna. Y ahora dice la palabra de Dios. Eres hecho hijo de Dios. Si tú quieres hoy recibir a Cristo. Pasar de muerte a vida. Para estar completo en Cristo. Y tener una relación eterna con Dios. Abre tu corazón. ¿Cómo le pides entrar? Hablándole. Eso es orar. Orar es hablar a Dios. Dile. Pero adueñate de estas palabras. No lo repitas mecánicamente. Que sean tus palabras. Dile. Dios. Reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. He pecado. Y la paga. El pecado es muerte. Pero yo no quiero ir al infierno. Gracias por morir en la cruz y pagar mi deuda. En este momento abro mi corazón. Y te invito Jesús. Entra a mi vida. Mándame tu Espíritu Santo. Para que vivifique mi espíritu muerto. Dame nueva vida. Dame vida. Vida eterna. Hazme tu hijo. Y ahora que soy tu hijo. Ayúdame a desarrollar una relación personal e íntima contigo. Ayúdame a plantarme en esta familia. Y beba y emex. Para que yo pueda vivir una vida completa en ti. Segura en ti. De carácter fuerte. Plantado en esta comunidad santa que es Ibe Bayemex. Gracias por darme hoy vida eterna. Y hacerme tu hijo. Y hacerme tu hijo. Lo pido en nombre de Jesús. Amén. Si es así. Si hoy recibiste a Cristo. Dice la palabra de Dios. El que me niega delante de los hombres. Yo también lo voy a negar. Pero el que me confiesa delante de los hombres. Yo también le voy a confesar. Si hoy fue la primera vez que tú oraste y pediste a Cristo entrar a tu corazón. Escribe en el chat. Hoy recibí a Cristo. O levanta tu mano en este momento en una, en todas nuestras iglesias satélites. Levanta tu mano y dice hoy recibí a Cristo. Vamos, levántalo. Y los demás, si ven a alguien que está levantando la mano, dale un fuerte aplauso. Vamos a recibirlo a la familia de Dios. Porque si Dios es tu papá, Dios es mi papá, tú y yo somos hermanos. Así que bienvenido a la familia de Dios y a la familia Ibe Bayemex. Te amamos y queremos ayudarte a crecer. Como bebé recién nacido, necesitas de una familia para aprender, para recibir amor. Educación, alimentarte, protección y todo lo demás para que crezcas en Cristo. Seguro en Cristo y con un carácter fuerte, bien plantado en una comunidad santa. Entonces ve a Ibe Bayemex.com ahora. Ibe Bayemex.com y busca donde dice siguiente paso. ¿Qué sigue? Te vamos a ayudar. Que Dios les bendiga. Y nos vemos para el tercer mensaje la próxima semana. Que Dios les bendiga. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que por mi sueño crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto, en dolor, en dolor, en ese lumpio remorso, en soledad, Él se quedó. Jesús, Mesías, el Señor. Alabaré al Señor, mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor. Señor, Señor, mi Dios. Pero al decer, amanecer, un gran estrella nos escuchó. Todo de esa fe, amanecer, un gran estrella nos escuchó. Cristo Jesús, 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 Jesús. Cristo Jesús, 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 Jesús. Proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá. En su presencia estaré, y cara a cara le veré. Amén. Canten fuerte. Fuerte. Familia, alámen a Dios. Proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré, al Señor mi Dios. Tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. En los Salmos, el Rey David nos enseña la importancia de congregarnos en la casa de Dios, de cantar alabanzas a Dios, de enaltecer su nombre con testimonios de su grandeza y como parte de nuestro acto de adoración también es el dar nuestras ofrendas. En nuestro sitio web ibbx.com puedes ir al botón de donar y puedes encontrar las diferentes formas en las que tú también puedes participar en este acto de adoración. Muchas, muchas gracias por tu generosidad. Hemos llegado al final de nuestro servicio. Te quedemos aquí en punto de las 10 la próxima semana. No te lo pierdas. Y te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como ibbxmx, en YouTube, Instagram y Facebook. Nos vemos. Hasta la próxima.